Vamos arriba de un pequeño bote de vapor, un gran bote de vapor soleal. Vamos a partir a dar una vuelta hacia la costa del lago Villarrica y a sus alrededores. Voy a registro de esto. Vamos partiendo. Un pequeño tour sobre el lago Villarrica. Ahora vamos allá. Ahora es posible una pieza, una pieza y un gran bote de vapor. Vamos a buscar en Luzón, un gran bote de vapor. Nosotros andamos a buscar y preguntarse, ¿no es una pieza ? Vamos a buscar en Villarrica. Se van guardando aquí, y nos vemos en el baile. La partida de la Ciudad 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 de Cucuridad ¡Suscríbete! 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 Bueno, acá estamos partiendo ya en la... ...el lago Villarrica. Un saludo, Karina. ¡Hola! Para tus fans en YouTube. Ah, para mis fans. En YouTube. Vígale, relátale cómo es el paseo ahora. Ah, sí, espectacular. Digamos que nos pusimos un poquito, un poquito para poder salir ahora en la embarcación. Digamos, ...precisos. Veníamos desde Villarrica, ...canzamos el último... ...buque a vapor aquí. ...buque... ...un pequeño barco a vapor. Ah... ...para dar una vuertecita. Y vamos a ir mostrando la naturaleza indomina en el lugar. Y las construcciones que tienen también en todos los lugares. ...es que están grabando. ...es que están grabando. ...es que están grabando. ...avre otros. Vamos a ver un poco las construcciones que están allá. ...es que están grabando. ... Ahí ven los presidentes van, todos los ministros van, todos los pavos vasos, vienen ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.